Vienes del suelo quitando tu sueño Lo quiero todo, ser tu dueño Un gigante en un mundo pequeño Relajado, prendo el leño La vida un castigo, tu fuiste mi preño Con los mismos hasta el cementerio No critiques, no tienes criterio Yo soy clandestino, el forastero 4x4, un todoterreno De donde vengo es todo un misterio En un día no seas un imperio Entrega tu vida, recoge tu premio Hasta que muera la jodetera Quiero billetes que revienten mi cartera Que yo no tengo de otra manera Somos la luz, somos la cura para tu ceguera Que lo que suena por afuera es pura chingadera Que soy el rompecuellos, el destroza caderas El rey del irisismo, te gano la carrera Lo que les hace falta, la esencia verdadera Que no acaban las fiestas ni la fumadera Yo daría mi vida, porque tu volvieras Peligro latente, sálvese quien pueda Tengo la respuesta, para el que la quiera Tengo la semana, pa' partirla entera Fuego en la mirada, alma de pantera ¿Cómo hacemos esto? No lo hace cualquiera Ha llegado la hora, termino la espera Termino la espera Termino la espera